de la vida de nuestros procesos así es que a ver quién está sonia ya está conectando sonia quien más está ahí por ahí donde están aquellos que nos ven los jueves a ver si aparecen el día de hoy está mi hermano está revisando está viendo desde león es que saludos hermano vamos a tocar unos temas bien interesantes de los diferentes ritmos que nosotros llevamos a través de la vida tengo el gusto de estar con nosotros aquí a mi hermano José Alaniz gracias Sergio gracias buenas tardes este todas las gracias primeramente a Dios verdad y a ti porque me has invitado a compartir contigo durante estas lecciones está estos temas que vamos a iniciar hoy con el primer tema esperemos que de semana a semana nos estén viendo están viendo a Sergio verdad él tendrá varios invitados diferentes invitados para compartir estos temas y que pueda aprender la gente que sea tocada a través de estos temas en su corazón a ver si sonia mi hermano que nos está mirando ahí maría saludos maría a los a tu esposo también se nos escuchan bien necesitamos incrementar el volumen o cómo estamos ahí a ver si nos comentan por favor cómo está el sonido si no escuchan bien la imagen porque queremos que todo esto nos beneficiemos acerca de lo que vamos a hablar Juan como como estamos en el volumen la imagen a ver coméntame porque si no para acercarnos un poquito más al al aparato receptor a ver qué me dicen ahí se escucha bien si se escucha perfecto recio perfecto bueno entonces vamos a comenzar en todo nuestro tema de esta noche que se titula los ritmos de la vida vamos a empezar unas temas es una serie de temas de son trece temas si así es que nos hablan a las diferentes etapas de la vida que nosotros llevamos y dentro de ellos vamos a hablar por ejemplo cuando estamos solos cuando nos casamos decisiones que nosotros tomamos son muy importantes así es que antes de comenzar me gustaría que los que ya están aquí miriam terron gusto en tenerlos me gustaría que todos ustedes que nos están viendo si nos pudieran acompañar para tener una oración para pedirle a dios que nos guíe y que él pueda hablarnos y que nos pueda poner las palabras que ustedes como nosotros necesitamos para llevar este tema te gustaría tener claro que sí padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre señor te damos gracias señor por este hermoso día que nos has dado y te damos gracias porque nos permitirás en este momento compartir tu palabra con las personas que habrán de comunicarse de conectarse a través de las redes sociales señor te damos gracias y esperamos señor esperamos y tenemos fe en que serán bendecidos esta tarde señor a través del mensaje que estaremos impartiendo y los comentarios que estaremos haciendo de tu palabra señor queremos que a todas las personas que se conecten señor y las que no han podido que sean bendecidas por ti señor que esta tarde sea una gran bendición el habernos reunido a escucharte pedimos todo esto señor en el bendito nombre de cristo jesús amén amén así es que vamos a comenzar con la lectura me gustaría que leyéramos y para eso les voy a pedir bueno si tiene el cabezado del tema si tienen su biblia por allá a la mano búsquenla porque la van a ocupar ya saben que aquí los temas que tocamos van siempre relacionados con la palabra de dios así es que si tú tienes tu biblia y sácala aquí está la mía casa de jose así es que vamos a a leer del libro de eclesiastes el capítulo 3 del 1 al 8 que dice jose a ver vamos a hacer de locutor todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar y tiempo de curar tiempo de destruir y tiempo de edificar tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de endechar y tiempo de bailar tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar tiempo de buscar y tiempo de perder tiempo de guardar y tiempo de desechar tiempo de romper y tiempo de coser tiempo de callar y tiempo de hablar tiempo de amar y tiempo de aborrecer tiempo de guerra y tiempo de paz entonces vemos que el sabio salomón aquí nos habla que hay tiempo para todo y yo no nos ha dado tiempo para todo ahí aquí me llamó la atención que dice que hay tiempo para abrazarse y hay tiempo para dejarse de abrazar así ahorita estamos pasando este tiempo donde no podemos abrazar pero es importante porque comentábamos que el ritmo de la vida es como una melodía a veces la melodía es va pausada va despacio y así muchas de las veces en nuestra vida pero a veces en el ritmo cambia y la vida se hace un poco más agitada más rápida más acelerada y tenemos que ir acoplarnos a como la el ritmo nos va llamando entonces cómo cómo nos qué piensas tú de esto José o qué podrías comentar yo estaba comentando estaba yo en los estudios que hice y haciendo algunas comparaciones y nos hemos dado cuenta que como ejemplo cuando somos jóvenes queremos cuando somos menores de edad queremos ser adultos ya verdad porque los jóvenes los que son menores de edad no podemos hacer muchas cosas pero cuando eres adulto ya te permiten hacer ciertas cosas como salir más más tiempo a la calle con tus amigos verdad como dormir más tarde entonces siempre nos adelantamos pero el señor tiene un plan verdad otro de los ejemplos es cuando hemos llegado al matrimonio muy jóvenes aún no tenemos este no estamos preparados para tener una responsabilidad del matrimonio verdad y bueno nos hemos adelantado al plan del señor verdad él tiene un plan él tiene el plan ya escrito porque el ejemplo que nos ha dado él muy importante es la creación el tiempo la creación él ha ordenado el primer día el segundo día todo lo que él hizo lo hizo ordenadamente entonces ese es el carácter de nuestro dios que él hace las cosas ordenadamente al igual nosotros fuimos ordenados verdad el nacimiento de nosotros fue por orden del señor y en todo en todas las etapas de nuestra vida vienen ya clasificadas por dios así es así es así es que mira ya no se está saluda que saludar a los hermanos que están viendo estado la 7 está mi hermano rubén lópez de cárdenas está david gutiérrez está el pastor a níper y dice que como dice saludos hermanos amén adelante con el evangelio algún día pastor si se gusta vamos a a invitarlo para que se conecte con nosotros vía zoom así es que estamos porque yo sé que está un poquito retirado de nosotros pero lo vamos a invitar así es que lo comprometemos desde ahorita aquí que están las 7 yo tengo aulas 7 también está mi cuñada saludos rosy y está la hermana roselia ramírez también escuchando a través de al ser yo siguen añadiendo aquí está sandy holand también ya está mirando así es que los invitamos a que sé que no solamente que se conecten hay un botoncito que dice ahí compartir o ser como como lo está en su teléfono compártanlo porque estos temas son vitales quizás no hemos llegado muchos a esos ritmos de la vida pero vamos para allá o si ya llegamos quizás nos va a ayudar para los ejemplos los ejemplos son ejemplos muy interesantes son historias bíblicas verdad que hace mucha falta y no va a ser mucha falta en estos tiempos que estamos pasando hablando acerca de la pandemia que está sucediendo en nuestro en nuestro mundo entonces este ayúdenos a compartir más gente va a estar interesada en estos temas no va a ser la única vez que no que estemos presentando estos temas vamos a seguir adelante pero en sí este tema como es el primero es uno de los más importantes que estamos planeando desarrollar fíjate que me gustaría compartir eso con ustedes los científicos hablan de algo llamado ritmo circadiano la idea de que hay ritmos biológicos a veces llamados relojes corporales que regulan la función de nuestro cuerpo en otras palabras existe un cierto grado de regularidad incluso dentro de nuestros propios cuerpos por lo tanto hasta cierto punto los ritmos existen en todas partes e incluso en nosotros el corazón es un ritmo cardíaco tiene un ritmo cardíaco y qué pasa cuando sale de si sale de su ritmo entonces tienes problemas verdad tienes problemas en tu corazón por eso este tenemos que respetar el orden quieren venir a saludar aquí a nuestros hermanos mi hermana gracias a ti nos saludamos a darle pues que tal está viniendo mi hermana con unas cosas así es que nos da gusto verla así es que entonces dentro de esos ritmos a veces nosotros queremos brincar los ritmos decías tú que a veces nosotros cuando somos niños queremos llegar a una edad madura porque a esa edad no nos lo permiten así es y cuando llegamos a esa edad madura queremos ir más adelante queremos tener casarnos tener hijos pero qué pasa cuando llegamos a una a una que se diremos a una madurez que ya quizás ya tenemos hijos o se están yendo nos recordamos que a veces quisimos ser todo tan rápido que quisiéramos regresar ahora las experiencias que vivimos con nuestros hijos que ellos también han tenido la idea de hacer lo que nosotros tratábamos de hacer verdad y ahora nos damos cuenta que en verdad nosotros estábamos mal que no estábamos tomando el tiempo del señor estábamos yéndonos por nuestros propios este ideas sí fíjate que en esos relojes cíclicos relojes corporales que tenemos nosotros cuando vamos a la escuela dice que cuáles son los ciclos del ser humano nacer, crecer, desarrollarse, nos enamoramos, nos casamos desarrollas de bienes hijos y morimos o envejecemos y morimos y son etapas de la vida que queramos o no tenemos que pasar por ellas y estas lecciones, estos temas que vamos a llevar nos van a ayudar José para prepararnos así es porque ahorita vemos cuánta gente hay que tiene temor que tiene temor no solamente a la enfermedad sino temor a la muerte y cómo es una forma de estar preparados yo creo que 100% no vamos a estar preparados pero podemos hacer un plan sí mira, pero usando la guía de Dios ese es el plan que Dios tiene para nosotros y si nosotros estudiamos estudiamos la palabra del señor y nos guiamos por lo que él nos va mostrando vamos a aprender cómo es que vamos a vivir cómo vamos a respetar los tiempos del señor cómo vamos a tener la confianza y la esperanza de que Dios nos va a llevar de su mano a medida que vayan avanzando los temas vamos a ir viendo cómo el señor va a ir va a ir mostrándonos ajá fíjate que hay cada persona lleva un ritmo diferente tú has fijado que algunos niños o el mismo entre nuestros hijos unos caminaron a una edad más temprana que otros así es, por meses unos hablaron antes que los otros entonces cada quien llevamos un ritmo diferente diferente pero la etapa de la vida es la misma sí, las etapas, las divisiones que Dios ha hecho son las mismas para todos ¿verdad? como son nacer, crecer, enamorarse, casarse, reproducirse este, decían los temas que estaba estudiando comer del árbol de la vida y vivimos por la eternidad ajá, bueno ¿verdad? pero luego la serpiente aparece por ahí y nos dice ey, 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 pero ustedes cayeron ¿verdad? entonces, bueno al menos ese era el plan de Dios ¿verdad? el plan de Dios era que nosotros este, nos reproduciéramos comiéramos del árbol de la vida vivíamos eternamente y vivíamos eternamente ¿verdad? pero como lo estropeamos entonces hasta que todo eso sea restaurado una vez más envejeceremos y moriremos así es que pero nosotros que creemos en Dios tenemos una esperanza que cuando si llegamos a morir antes que diera Cristo Él va a resucitarnos ¿verdad? si nosotros perseveramos en Él ¿quién más se nos añadió aquí a las? Alex Macena saludos Alex Francisco Aviña saludos Francisco, Pancho gusto en tenerlos saludos mi hermano José Top ok, perfecto acá estamos así es que nos da gusto allá también cuatro cuatro ¿quiénes son para saludarlos también? porque Laura Garza, mi sobrina Laura Garza Mónica Sánchez, mi amiga Mónica Sánchez y Jessica, mi hija ok, perfecto saludos mi hermana Mónica así es que los tenemos ahí estamos conectados saludos a ¿qué dice mi hermano? se escucha muy bajito ok, perfecto entonces vamos a acercarlo un poquito más y a ver si no nos perdemos a ver ahí a ver si ahí nos escuchan mejor Pablo así es que algún día vamos a invitar a mi hermano él es psicólogo así es que lo vamos a invitar porque estos estos temas de que estamos hablando tiene que ver mucho la psicología también así es que ¿qué pasa cuando viene lo inesperado? ¿estamos listos? no ya viste ya viste lo que estamos pasando ¿verdad? ahora con la pandemia ¿verdad? bueno algunos de nuestros algunos de las historias bíblicas de lo que ha pasado con lo inesperado como la historia de Job ¿verdad? él perdió todo en un solo día salga un poquito más porque nos salimos de imagen dicen que aquí que estamos así como que nos escuchamos más o menos en la historia de Job ¿verdad? él perdió todo en un mismo día ¿verdad? no sé si quieres leer la cita bíblica de Job a ver dale mi 13 del 13 al 19 bueno vamos a porque eso a veces nos pasa cuando vienen las cosas inesperadas no estamos preparados y yo creo te diría yo creo que del 100% yo creo que el 1% quizás estaría preparado y creo que es mucho ¿lo tienes ahí listo? ya lo tengo a ver ¿cómo va? dice y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito y vino un mensajero a Job y le dijo estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos y acometieron los abeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada solamente escapé yo para darte la noticia aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió solamente escapé yo para darte la noticia todavía estaba este hablando y vino otro que dijo los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia entre tanto que este hablaba vino otro que dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito y el gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia ok esto es lo que sucedió a Job verdad en solo un día entonces fíjate me llama lo que dice este filósofo un filósofo griego de nombre Heraclio declaró que no hay nada permanente a excepción del cambio es lo único es lo único el cambio va a haber todo el tiempo entonces justo cuando parece que todo va bien sucede algo inesperado quizás sea la pérdida de un trabajo o de una extremidad corporal una enfermedad que nos obliga a guardar cama o es causa de una muerte prematura un incendio en la casa un accidente automovilístico quizás a veces cuando vamos caminando el perro nos caemos y nos quedamos un pie así es entonces hay cosas pero no todos lo inesperado es malo quizás de repente otro de los ejemplos es José José fue traicionado por sus propios hermanos verdad y eso también fue inesperado el mismo Señor Jesús soportó todo tipo de injusticias así es que decía que no todo no todo lo inesperado es malo porque te pueden llamar de tu trabajo y decir te hemos promovido o ya no ganas 20 a la hora te vas a pagar 50 a veces son cambios pero al igual debemos de verlos de una forma que nos ayude positivamente no sabemos y lo que comentábamos también Sergio acerca de la de nosotros mismos el tiempo que estamos con la pandemia fue algo totalmente inesperado para todo el mundo para muchos a uno los ha afectado totalmente eso verdad más los que inesperadamente han perdido familiares si verdad y este y aún así a otros no les ha ido tan mal otros han compartido más tiempo con su familia sin ayudar todo el tiempo que que no habían estado con la familia la han recuperado verdad o si no la han recuperado por lo menos ahora han estado más unidos han compartido más tiempo y han estado conociéndose más aunque sea de la familia Sergio hay tiempo que no podemos ver al hermano y no llegamos a tener ese contacto verdad que debería de ser ajá desde que ahorita que mencionaste hay un versículo que me llama la atención en Romanos 8 28 y se me vino a la mente mientras hablabas que dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados o sea de lo malo tenemos que sacar algo bueno así es si es el aprendizaje por eso a veces les digo a mis hijos hijos si usted es mejor que ustedes aprendan de los errores de alguien más que de sus propios errores porque sus propios errores se escucha sus propios errores les van a doler ajá pero los dolores digo cuando aprende de alguien más no te duele te preparas a ver a ver más cerca entonces a ver más cerca de Dios dijo que se agregó Marta de Roma Texas tu hermana y Ceci es de aquí y Elizabeth de Monterrey mi sobrina ok entonces estamos transmitiendo hasta Monterrey y hasta Roma Texas saludos Marta estamos en Oaxaca justo Elba Elba Cruz quien más está ahí Elías que nos está viendo en Cancún José aquí nos está viendo aquí localmente Wilmer está ya en Gilroy así es que ¿por qué estamos haciendo esto? bueno porque queremos que Dios venga pronto queremos prepararnos y prepararlos a ustedes porque esto nació a consecuencia de lo que estamos pasando hay mucha gente que que no está preparada para el cambio ¿no? y más para los cambios inesperados ajá así es que por eso regularmente teníamos José los temas de secreto los jueves a las siete y media pero dice que todo lo bueno tiene que reproducirse no sé qué tan bueno sea pero si están ahí es porque algo tiene entonces ahora también estamos los lunes a las siete y media aquí en California y en México es nueve y media así es que nueve y media en México son dos horas bueno al menos donde estoy yo creo en Monterrey nomás es una hora de diferencia son dos también son dos ok entonces ya saben los lunes estamos a las vamos a estar hoy comenzamos hoy estamos horario de California siete y media y horario de de Monterrey nueve y media de León nueve y media así es que estamos los miércoles hay otro programa que se llama grupos pequeños virtuales siete y media con Marcos Terron Aula Seven estamos los jueves el regular que tenemos de secretos a las siete y media los jueves tiempo de California nueve y media tiempo de México y los viernes tenemos a las ocho un programa para jóvenes viernes para jóvenes ¿calificamos tú y yo o no? no no he estado yo no, no, pero calificamos ¿no? ¿sabes todavía? no, no no me cabe estamos somos adultos con curación de jóvenes así es que y los sábados aquellos que quieran conectarse a través de Zoom estamos teniendo nuestro culto nuestra escuela sabática a través de Zoom a través de Zoom 10 de la mañana 10 de la mañana los sábados por Aula Seven www.aulaseven.com nos encuentran quizás este video lo vamos a mandar después por YouTube ahí nos van a encontrar también entonces estamos en Twitter estamos en Facebook estamos en diferentes redes sociales para que ustedes puedan eh puedan enviarnos muy bueno ok, perfecto esto está aprobado por Aula Seven así es que bueno entonces estamos viendo las cosas inesperadas que nos pasa eh ¿qué podríamos nosotros pues dijiste ¿dijiste tú? esta pandemia nos agarró algo inesperado así es no solamente a ti a mí sino a todo el mundo sí y bueno estamos compartiendo con ustedes también que no todo no todo es malo ¿verdad? dentro de estas situaciones inesperadas hay cosas buenas que han sucedido en nuestras vidas ¿verdad? este desafortunadamente no en todos pero nos damos cuenta que sí es posible así es bueno pero también hay transiciones ¿verdad? las transiciones ahí es donde ahí es donde este yo he estado pensando más tiempo en eso hay más tema todavía acerca de las transiciones mira la historia el ejemplo fue Pablo de Tarso ¿verdad? Pablo de Tarso este tú sabes hasta que encontró al Señor fue que él este cambió su manera de ser todos sabemos que él perseguía a los cristianos ¿verdad? tenía autorización para detenerlos y llevarlos a la cárcel ¿verdad? pero el Señor cuando el Señor le reclamó ¿verdad? que lo tumbó de su mueble donde andaba de su caballito y le dijo ¿verdad? ¿por qué me persigues? le dijo Jesús ¿por qué me persigues? ¿y quién eres tú Señor? le dijo soy Jesús al que tú persigues ¿verdad? y cayó y cayó ciego le dijo vas a ir a un lugar y alguien va a ir por ahí a orar por ti ¿verdad? para que recuperes la vista porque quedó ciego durante tres días ¿verdad? así es entonces a partir de ahí Saulo de Tarso cambió su vida totalmente esa fue una transición para él y es una de las transiciones más importantes para la historia de la palabra del Señor ¿verdad? el Señor lo ha plasmado y ha quedado para la historia de cómo él fue transformado de su vida anterior a la vida de hoy así es y si nosotros nos preguntamos Sergio ¿cómo éramos nosotros hace diez años? bueno éramos diez años más jóvenes por cierto ahí ya con esto ya lleva ganancia diez años bueno lo digo a mí diez años más joven diez años más diablo ¿verdad? este el Señor ha hecho grandes cosas en mí no me va a dejar mentir la gente que me conoce de años que me está viendo ¿verdad? este ellos ellos me vieron me vieron en esos tiempos y ahora yo pienso que es diferente es diferente pero gracias a Dios él pudo cambiar mi vida después de pasar tanto tiempo tanto sufrimiento ¿verdad? en una vida que no tenía nada que ver con las cosas del Señor y te pregunto ¿fue fácil? fue muy difícil fue muy difícil este yo llegué a los pies del Señor demasiado golpeado demasiado triste demasiado acongojado ¿verdad? fatigado ya porque era mucha la lucha que yo tenía para poderme acercar al Señor y sí y pregunto eso porque todos nosotros ustedes saludos a mi hermano Raúl también que se está con el que nos está mirando eh eh a Roselia también que ya se cambió de un lado para otro no está viendo los dos ahí está hay que saludos a Roselia eh todos nosotros como seres humanos eh a menudo somos criaturas de costumbres ¿verdad? tenemos costumbres y y muchas de las veces no las dejamos las traemos con nosotros llegamos a a una edad adulta y las seguimos con esas costumbres que pueden ser buenas o pueden ser malas cuando hay una persona que trae ciertas costumbres malas y le estás diciendo déjalas déjalas no queremos dejar ciertas cosas ¿verdad? porque somos somos de esa naturaleza pero ¿por qué? porque no es fácil cambiar no es fácil y tú lo acabas de mencionar eh cuesta cuesta trabajo dejar esas cosas eh mira la mayoría de las personas que han podido hacer cambios sin batallar mucho está demostrado que han tenido una buena relación con Jesús ¿verdad? que han estado por tiempo de la mano de él y para y eso es más fácil porque es más fácil que pelees que pelees de la mano de Jesús a que pelees tú solo ¿verdad? queriendo cambiar yo tú y yo que somos tú que estés casado con tu esposa yo con la mía eh ustedes que nos están viendo allá quizás hay algunos que quizás no están casados los que están viendo pero los que estamos casados ¿cuántas de de nuestras esposas eh se han quejado por los años de nosotros o nosotros de ellas es que tú eres así es que no has cambiado es y esa es la 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 cuestión que tenemos ¿no? que no queremos dejar costumbres y eso y eso venimos trayendo problemas en nuestro matrimonio porque no cambiamos porque no queremos dejar las cosas ¿y qué es lo que pasa? que llega un momento donde a veces uno de los dos se harta y ¿sabes qué? me quiero divorciar y hasta después queremos cambiar cuando tuvimos todo ese tiempo de de prepararnos de decir ok lo voy a hacer pero ya a veces lo dejamos muy tarde así es porque no no alcanzamos a asimilar la cantidad de problemas que estamos acarreando con nuestro carácter con nuestro mal carácter ¿verdad? hasta que las cosas decimos nosotros hasta que me me siento que ya me estoy quedando ¿verdad? que todos los problemas ya no los puedo resolver fácilmente y ya ya no hay por dónde salir y ya no hay ni cómo pagar mis deudas y pagar los problemas que traigo ¿verdad? pues es cuando ya empezamos a reaccionar medio queremos reaccionar pero verdaderamente Sergio como te decía yo solamente de la mano de Jesús es que vamos a poderlo hacer así porque has escuchado tú la frase de he tratado de cambiar a mi esposo o he tratado de cambiar a mi esposa pero en realidad ¿quién nos cambia? Dios es el que nos cambia por medio de ese Espíritu Santo que nos nos ayuda nos va transformando quizás a la mejor alguien que nos está mirando aquí que no conoce de Dios o conoce el cristianismo a medias va a decir bueno ¿y de qué están hablando? pero como mencionaste tú yo creo que de los que nos están mirando hay mucha gente que nos conoce el Sergio de antes el José de antes y el Sergio y el José de ahora entonces por medio de eso quizás podemos debatir muchas cosas pero no pueden debatir que hubo un cambio en nosotros no eso no vamos a debatir ¿verdad que no? no no va a poder ¿por qué? no va a poder ser porque Dios solamente podemos debatir si Dios existe o no pero el cambio que Dios hizo en nuestra vida nadie lo puede debatir porque esa gente miró nuestro cambio sí otra de las otra de las transiciones también es este la historia de los apóstoles ¿verdad? ahí dieron un cambio de 360 grados se puede decir de todas las actividades a las cuales ellos se dedicaban anteriormente al cambio que tuvieron al encontrar a Jesús ¿verdad? por seguir a Jesús cambiaron todo su manera de ser ¿verdad? y bueno y la historia de millones de personas que han sucedido a través de la historia ¿verdad? los cambios que han hecho como nosotros como otras tantas personas ¿verdad? y bueno no cabe duda Sergio Jesús es el mayor agente de cambio dice una experiencia de como el Señor ha obrado nuestras vidas para cambiar para convertirnos en la clase de personas que sabemos que deberíamos de ser si el proceso puede ser largo y a veces es fácil preguntarse si alguna vez vamos a cambiar en esos momentos es crucial meditar en dos versículos de la Biblia como como hacerlos como propios ¿no? ¿cómo puedo yo cambiar? porque tú lo has dicho no es fácil pero cuando hay un versículo que me gusta mucho Filipenses 4.13 que aquellos que no bueno Filipenses 4.13 no me vienen todo puedo en Cristo que me fortalece y precisamente hoy estaba reparando una llave y la hecho varias veces donde no tengo que cerrar la llave principal la llave de paso y quito la llave y la pongo y no hay ningún problema hoy lo quise hacer y tenía tanta presión que me aventó la llave y no traía la herramienta adecuada para cerrar la llave de paso la de la la válvula la principal el medidor de la ciudad y me acordé dije señor pues ayúdame porque a veces queremos cambiar o depender de nuestra propia sabiduría así es pero en realidad Dios es el único que puede cambiarnos y hacer algo diferente en nosotros y hasta cuando te pasa algo y recapacitas y dices en verdad Dios me ayudó pero cuando hasta que nosotros no podemos hacer nada hasta que exacto así es que que otra cosa podemos comentar de las transiciones de las transiciones a ver que otra cosa podemos aquí o o ya estamos con eso o no que más podríamos añadir aquí o tú que nos estás mirando que nos puedes comentar has tenido alguna dificultad para cambiar o necesitas cambiar este que estamos haciendo no solamente es para que tú nos escuches es para ayudarnos mutuamente puedes dejar tu comentario puedes mandarlo por messenger por un whatsapp puedes mandar un mensaje a través del teléfono y y si no tenemos la respuesta porque no somos grandes personas aquí para hacerlo la buscamos y te la y te podemos ayudar ese es el propósito que nosotros queremos hacer a través de estos programas por eso te digo hoy lunes comenzamos con estos temas acerca de los ritmos de la vida o de hecho tienen un nombre que se llaman las etapas familiares etapas que nosotros pasamos a través de nuestra vida familiar de nuestra vida de solteros eso es lo que hacemos los miércoles grupos pequeños virtuales siete y media marcos terrón jueves secretos servidor sergio donde hablamos acerca de temas que te pueden interesar son temas bíblicos son estudios quizás de preguntas y respuestas que tú te has hecho que tienes o que vas a tener entonces tratamos de solventar esas inquietudes los viernes te digo que hay un grupo a las ocho de la noche por medio de aula seven triple w aula seven punto com ahí lo puedes lo puedes saber si tú quieres estar con nosotros a través de nuestra repasa escuela sabática el sermón a través de su mándanos tu petición te vamos a mandar la clave para que estés con nosotros y de esa forma nosotros podernos ayudar pues si tú tienes una pregunta déjala ahí manda la parte si no quieres que aparezca aquí en lo que estamos haciendo manda la parte y con gusto vamos a ayudarte así es que sigamos entonces déjame mandar saludos para mi sobrina Silvia Silvia saludos Silvia esta Victoria quien más está allá esta Citlaly Katia ella vive aquí esta José y esta saludos Citlaly Alaida Martínez donde está el saluda ellos están de aquel lado en Houston ah bueno allá en Texas nos están mirando saludos Alaida y saludos para la hermana Mónica ella está aquí en Milpitas o Betty de Monterrey Saludos Betty hasta Monterrey ya estamos así es que también aquí se está añadiendo a la bueno al al chat que estamos teniendo mi sobrina Lucina así es que saludos Lucina hasta León Guanajuato la está la hermana Amelia Rodríguez así es que ahí están añadiendose mirándonos y de esa forma estamos aquí Sandy María ya la saludamos a Sandy a Martín a Sandy a María ya están ahí en los saludos así es que cómo podemos inter inter accionarnos o las interacciones las interacciones ya es el siguiente tema a ver o querías comentar algo más de mira nada más nada más porque son promesas de nuestro Dios verdad este en Filipenses 1.6 y Romanos 8.1 dice Filipenses 1.6 lo que nos muestra es que Dios perfeccionará la obra en ellos en los cristianos hasta el día de Jesucristo verdad Romanos 8.1 explica para los que andan en espíritu ninguna condenación hay ahí también está mi sobrina Paulina hola hi hi mi hija si es que saludos Lucina si es que estamos aquí prendidos aquí todos aquí en la conversación interacciones por activos si dice la Biblia es un libro de relaciones Dios nos crió para relacionarnos con los demás de hecho hay pocos muy pocos vivimos en total aislamiento en primer lugar nadie podría llegar a existir si no fuera por los demás incluso después de nacer necesitamos que alguien nos cuide cierto desafortunadamente ahorita cuando tenemos celulares muchos de nuestros muchachos jóvenes niños están cayendo en ese aislamiento porque este aparatito nos ha hecho que perdamos esas interacciones 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 personal verdad de cara si antes yo bueno quizás para los muchachos nuevos este aparato que tengo aquí en la mano lo usamos para hablar ahora se puede usar para todo menos para hablar ahora puedes mandar un mensaje escrito puedes mandar un mensaje de voz puedes mandar un video puedes mirar si está haciendo tarea pero lo menos lo que usas para hablar porque estás tú en tu mundo y desafortunadamente estos aparatos es lo que han hecho que muchos de nuestros jóvenes niños estén aislados pero no es el propósito de dios no no es el propósito de dios es que nosotros tenemos una interacción será porque no no es porque han de decir no pues es que vivían en otra época donde no había nada de eso pero pero era algo bonito porque allí andábamos y teníamos nos relacionábamos con mucha gente y era algo sano algo que te ayuda has visto ahora Sergio que para hacer una reunión familiar alguien tiene que levantarse y poner una bolsa de hule para echar todos los celulares ahí he escuchado eso pero lo hicimos una vez nosotros lo hemos hecho también en algunas reuniones por lo mismo verdad porque estamos tan introducidos en la información del celular perdemos demasiado tiempo y perdemos la oportunidad de interactuar con la familia a la que menos queremos afectar es a la familia y verdaderamente es lo que más afectamos con los celulares así es así es que porque es tan importante entonces las interacciones la interacción la interacción ayuda a que conozca más a tu familia y que puedas demostrar el afecto el amor a través de las palabras el apoyo el consuelo hacia las personas malas personas que viven contigo entonces por eso te decíamos que es tan importante que nosotros nos relacionemos porque mencionaba yo cuando nacemos quien toma cuidado de nosotros nuestros padres una vez que vamos creciendo nuestros padres empiezan a trabajar quien toma cuidado de nosotros los hermanos quien toma cuidado de nosotros cuando llegamos a una vejez los hijos entonces no podemos estar no podemos algunos entonces no podemos nosotros vivir sin tener esa acción estar interaccionados no podemos funcionar este es un mundo de interacciones porque a cualquier parte donde vamos tenemos que interaccionar si vas al trabajo si vas de compras si vas a la iglesia si bueno hasta nosotros tenemos que estar interaccionando verdad este es un mundo así eso es verdaderamente lo que Dios quiere para nosotros y mira uno de los algo que escribí yo dice si hubo alguien que se relacionó bien con sus amigos con sus familiares y aún con algunas personas que lo rechazaron ese fue nuestro señor Jesús y él nos dejó ese ejemplo por la sencilla razón de que dependiendo de la calidad de tus relaciones serás feliz en las diferentes etapas de tu vida y eso que mencionaste a nuestro señor Jesús eso me vino me trajo a la mente a Adán al primer hombre que existió sobre la tierra que pasó con él cuando agarró a los animales y les puso nombre y y los los clasificó y todo eso que es lo que pasó con él cuando terminó de que todo le puso nombres y mascotas digo los los puso su nombre hambra y macho cuando él terminó encontró que estaba solo se dio cuenta que estaba solo si o sea estuvo tan ocupado el hombre que cuántos animales crees que haya nombrado puesto nombre todos los que dios le dejó todos los que conocemos y al final llega y se queda pensando como oye el perro tiene una perra una compañera el toro tiene una vaca la chiva tiene un chivo pero yo no tengo pareja todos tienen con quien interrelacionarse exactamente entonces que es lo que hizo Dios que dice a ver aquí está un comentario dice Juan Mendoza es importante la interacción porque es la oportunidad de expresar nuestro sentir y así comprender a otros los miembros a ver Simor a todos los miembros de la familia a todos gracias todos los miembros de la familia exactamente cuando Adán se dio cuenta que estaba solo Dios le hizo una compañera así es que por eso es tan importante porque fíjate que Adán hubiera sido o me imagino que por algún tiempo estuvo feliz estuvo contento con con sus animalitos y los acariciaba y se subía arriba de ellos mientras no se había dado cuenta pero siempre él tuvo la necesidad de tener otro ser humano con él así es así es que es lo mismo con nosotros o sea no por mucho que tú quieras a las mascotas a los perritos a los gatos al animal que sea tu preferencia a los pericos a los otra más conocí un jefe mío que tenía un puerco de mascota tortugas también entonces por más que tú quieras los animales tú necesitas relacionarte con alguien otra persona sí porque nosotros no podemos estar aislados Dios nos hizo con el propósito de relacionarnos de interaccionarnos con los demás porque no somos robots no somos personas que estemos privados es más no sé si alguien de los que nos están viendo ojalá que nadie haya estado preso cómo se siente el que está preso una soledad que dices bueno pues yo no nací para estar aquí encerrado pero qué es lo que pasa que necesitamos dice dice Juan necesitamos el compañerismo así es entonces por eso es tan importante que nosotros y más adelante Juan vamos a hablar acerca de cómo escoger esas amistades porque naturalmente nosotros somos amistades con todo mundo pero todas son beneficiosas no todas no todas entonces les vamos a dar un adelantito a esos que nos están mirando que eso va a ser el siguiente tema siguiente tema así es que entonces por eso es que nosotros tan importante que nos relacionemos porque es algo que ya lo tenemos en nuestro interior en nuestro interior esas interacciones algo más José si mira este pues siempre siempre como lo hemos dicho siempre ha sido importante la interacción porque es parte del ánimo de las personas también en nuestro hogar si no hay con quien interactuar si no hay con quien platicar te sientes mal te sientes solo te sientes triste te da depresión entonces siempre es importante en nuestro estado de ánimo también de estar interactuando entonces nos damos cuenta que Dios hizo todo perfecto así es y nosotros cuando nos interaccionamos con los demás podemos actuar podemos influenciar dos formas así es si ya entramos ya entramos en la influencia que nuestras palabras pueden tener o bueno nos damos cuenta que a veces solo que una persona platique contigo te puede levantar el ánimo te puede sentir mejor al igual tú al platicar con personas que necesitan hablar con alguien y darle ánimo con tus palabras verdad vas a hacer una gran bendición para ellos también verdad este es fundamental en este tema que estamos hablando a lo que queremos llegar ya hemos llegado Sergio que es fundamental tener buenas relaciones con todas las personas si porque nosotros podemos influenciar de una forma positiva de una forma negativa podemos influenciar a una persona positivamente como por ejemplo llegar y decir oye mira cómo estás qué bien te miras se ve que no te afectó la epidemia estás en fuerza pero cuando llegamos y estás medio flaquillo estás medio gordillo como que en vez de levantarles el ánimo se los echamos por los suelos las buenas relaciones Sergio las buenas relaciones son yo he aprendido que es parte de tu testimonio la buena relación que tengas con las personas a veces no es necesario que prediques un gran tema pero el saludo y la cordialidad con esa persona van a van ellos como dice la palabra del señor y como dice el tema van a creer fielmente de que eres un hijo de Dios van a creer fielmente que tienes un contacto una buena relación con Dios así es díate que que mejor testimonio que eso nuestro señor Jesús cuando se topaba con la gente siempre los trataba y los ayudaba a cambiar hacia algo mejor entonces si nosotros decimos que Dios es nuestro ejemplo nuestro que podemos nuestro hermano nuestro nuestra guía nosotros deberíamos de ir por el mismo rumbo de tratar a otras personas para ayudarlos una forma positiva porque es lo que hacía Jesús Jesús dice Jesús cambiaba la vida de la gente de una manera muy positiva nosotros también tenemos el privilegio de hacerlo algo similar por los demás recordemos nuevamente nuestra influencia será para bien o para mal así es que tú donde estás si tú tus compañeros están influenciando de una forma positiva que bueno sigue con ellos pero si lo están haciendo de una forma negativa yo creo que es tiempo de decir sabes que ahí nos vemos gracias por su compañía y mejor me voy a comer al carro porque quieras o no el compañerismo como dice Juan a veces te va a ayudar pero a veces te va a perjudicar es que nosotros tenemos que somos personas que interactuamos pero también tenemos que tener cuidado con quien nos relacionamos esa sección esa sección también la vamos a ver en el otro tema Sergio también estuve leyendo algo de eso verdad y explica que tenemos que no escuchar consejo de cualquier persona tenemos que tener mucho cuidado y escuchar consejos de las personas que están relacionadas con el señor que dan buen testimonio de sí mismos verdad para poderlos creer porque si lo que una persona te aconseja no está basado en la palabra del señor ten mucho cuidado así es y eso lo vamos a ver a través de muchas de la palabra de Dios y como dijimos al principio gracias a Dios que nosotros las personas que nos que nos buscaron siempre nos nos buscaron para para mejor para algo para hacer un cambio mejor no sé a veces no sé a ti pero a mí a veces me viene en la mente que fuera de mí si no se hubiera acercado a esta persona y me hubiera hablado de Dios de Jesús te voy a decir algo que mi esposa comenta platicando con mis hijas ella la he escuchado que le dice que si yo no hubiera seguido al señor si yo no hubiera entregado mi corazón al señor en ese tiempo y definitivamente no hubiera tenido el conocimiento de Jesús yo ya estuviera muerto la situación mía que estaba acarreando con mis enfermedades y el alcoholismo eran drásticas eran eran de muerte entonces yo lo doy gracias al señor verdad de que pude me agarró a tiempo a veces digo yo por qué no me pasó antes mi mamá tiene demasiados años ya dentro del evangelio verdad mis hermanas también verdad pero yo pienso que el señor tenía que el señor tenía que ponerme a mí de muestra en mi propia vida de todo lo que yo era para poder reconocer que verdaderamente Dios estaba conmigo y si yo le también le doy gracias a Dios de que mi cuñado mi cuñado era el que llegaba conmigo hey cuñado no quiere estudiar no quiere estudiar y pues yo ya como que ya me tenía aquí ya creo y yo si vamos a estudiar ya para que no me moleste pero le doy gracias a Dios y de hecho un saludo para él a mi cuñado Aldo Alejo yo quiero aprovechar para mandarle también saludos a Roberto Roberto González verdad y a Ulogio Cáceres un sobrino de mi esposa también alguien más que quiera que se añadió a la conversión la hermana Micaela Micaela Fregoso saludos a la hermana Ceci Castro saludos así es que vemos esa forma saludos te digo a mi cuñado Aldo Alejo que él fue el que estuvo insistiendo ahí con nosotros y gloria a Dios que no te dio por vencido porque la tarea no le fue fácil pero aquí estamos dándole gloria a Dios te voy a platicar una anécdota que me pasó con un hermano hace ahí algunos años verdad recién yo me había entregado al Señor y estaba yo muy entusiasmado y platicaba con todo el mundo y a todo el mundo le saludaba verdad y le hablaba de Jesús y en una ocasión me pidieron que yo dirigiera a los diáconos y estaba yo hablando con las personas porque no teníamos suficientes diáconos y estaba yo llamando con ellos y le dije yo a un hermano hermano ¿por qué no me ayudas? me dijo no hermano yo no quiero ayudarlo no quiero ayudarlo porque yo no puedo usar corbata él no se puede usar corbata solamente que nos ayude a dar la bienvenida y lo invité yo y estuve por algún tiempo verdad y no me tocó a mí verlo su cambio pero con los años vi su cambio gracias a Dios el Señor había tocado su corazón y él estaba sirviendo a la iglesia verdad y me acordaba yo en el tiempo que él no no quiso acompañarnos entonces dije así era yo de duro verdad pero como quiera el Señor me trajo años después lo trajo a él y ahora platicando con algunas personas con el mismo mensaje y me dicen yo no quiero saber nada del Señor así decía yo así es que tenemos esperanzas así es que ustedes que nos están viendo ahí yo creo que también tienen anécdotas historias testimonios de cómo Dios ha obrado en su vida así como las tenemos nosotros yo creo que todos nosotros tenemos ese tipo de conversión así es que algún día no sé a ustedes los que nos están mirando si quisieran acompañarnos aquí en el programa y dialogar le comentaba no creo que tú no estuviste en el 2000 en la iglesia en ese año llegamos aquí a San José en la principal cuando estaba cuando estaba el pastor Benson sí yo lo conocí yo lo conocí estaba platicando con él y de él me recuerda que un sábado dice hoy no quiero hoy no vamos a predicar hoy dice hoy no vamos a dedicar a dar testimonios y se levantaron varios hermanos y comentaron su testimonio su conversión y vieras que a mí cómo me edificó eso me ayudó bastante el saber que muchos decimos o mucha gente piensa que el ser cristiano es algo sencillo es sencillo porque ya Dios todo lo tiene listo ya lo tiene todo preparado pero es difícil porque nosotros seres humanos tenemos que poner nuestra parte tenemos que dejar ciertas costumbres como mencionábamos fíjate fue una gran bendición para ti escuchar esos testimonios Sergio y fue una gran bendición para ellos este mostrar su testimonio verdad el señor trabaja en el que recibe ese testimonio como en el que da el testimonio verdad porque el que recibe el testimonio se da cuenta que no está solo el que da el testimonio recuerda todo lo que Dios hizo por él hermano Octavio que se acaba de conectar si me está viendo a lo mejor acaba de entrar no sabía ya estamos teniendo vamos a tener programas todos los lunes a las siete y media y Francisco saludos también justo en que te hayas conectado a Leida a Leida entonces hermano Octavio vamos a tener ya vamos a tener dos programas el de los jueves a las siete y media y el de los lunes y luego tenemos el de los miércoles a las siete y media grupos pequeños virtuales con Marcos Terrón y los sábados tenemos servicio de de escuelas sabáticas repaso tenemos sermón por medio de Zoom así que si me está escuchando ahí póngale un dedito ahí que si me le gustó póngale un comentario para saber que me escuchó y si no sé que después le voy a hablar para que me escuche quiero mandarle un saludo a a Héctor un compañero de trabajo Héctor Molina así es que saludos Héctor vamos a entrar en estas nuevas programaciones para que lo vayan difundiendo entre sus amistades lo vayan compartiendo porque creemos que estos temas que vamos a impartir no solamente van a ser de edificación para ustedes así como lo han sido para nosotros sino que pueden ayudarle a alguien más algún compañero de trabajo algún familiar algún vecino algún amigo no sé a quién pero alguien alguien le van a ayudar estos temas que estamos llevando así que acá estamos por terminar que tenemos ya nada más tengo unos apuntes aquí que quiero compartir verdad imaginemos los cambios que se produjeron en la vida de los discípulos de Cristo al pasar tiempo con él en su mayoría eran personas incultas y sencillas verdad también pensemos pensemos también en el impacto increíble positivo que podríamos causar en nuestras familias si viviéramos de tal modo que cuando los demás integrantes de nuestra familia nos vean sepan que hemos estado con Jesús verdad que nos que nos dicen estas palabras de la hermana Elena G. de Guay sobre la influencia en el hogar el hogar aunque sea sencillo puede ser siempre un lugar donde se pronuncien palabras alentadoras y se realicen acciones bondadosas donde la cortesía y el amor sean huéspedes permanentes no me sale a ver pues habla a ver dice hermano Octavio yo sé que nos estaba mirando y hasta ahí dice Leida Luna hermano me acaban de avisar que este jueves a las 10 de la mañana va a ser servicio funeral de la hermana Calderón Calderón en el chapel de la mitad bueno ahí nos manda la información para difundirlo porque no me apareció en esta Jaime Santa Cruz también está ok Jaime Santa Cruz también saludos para él a mi hermano saludos Jaime así es que pues que más tenemos que creo que hemos llegado al final hemos llegado al final lo más importante lo que yo he aprendido es interactuar verdad y este y testificar lo que Jesús ha hecho con nosotros para que todos Alcaraz no Calderón ¿cómo? Alcaraz no Alcaraz hola hermano Alcaraz ok del hermano Alcaraz que falleció ok perfecto entonces vamos a hacer eso a hermana Malu me está viendo ya desde Tecomanco Lima saludos hermana le aviso le aviso que también ya vamos a tener este programa los lunes a las 7 y media vamos a tener el de los jueves el del lunes tenemos uno el miércoles a las 7 y media hay un recado hay un recado que tenemos que compartir que se suscriban al canal en Youtube ok ¿cuál canal han de preguntar? el coordinador de Aula7 el canal de Aula7 al canal de Aula7 así es que suscríbanse póngale me gusta tienen una oración una petición algo ahí coméntenle y la producción les va a hacer llegar así es que bueno un recordativo nuevamente vanos y peticiones van un recordativo nuevamente para ya casi ya estamos cerrando eh lunes 7 y media secretos no lunes no secretos el miércoles no también secretos también también le van a poner secretos ok o como te gusta otro nombre no no yo pensé que lo ibas a ver si también pensé pensé aparte pero dijo producción que también le pusiéramos secretos ok esa se la debes ahí al de Aula7 ahorita le reclamas ahí a este de Aula7 ok este video se va a ver en el canal de Youtube ahí es que reclamas el coordinador que se va a ver se va a ver este video en el en el Youtube para que se inscriban ahí y pueden estarlo viendo ok entonces lunes 7 y media tenemos secretos secretos que ya se está el secreto que ya se fue la imagen que perfecto ahí estamos ahí está entonces 7 y media esa es la cosa de estar en vivo sabes que puede pasar pero bueno eh secretos 7 y media lunes 7 y media tiempo de California 9 y media tiempo de México eh miércoles 7 y media grupos pequeños virtuales con Marcos Terron el jueves secretos 7 y media eh y también los jueves tenemos eh jóvenes los jóvenes a las 8 a las 8 sábados eh si quieres tu servicio servicio tener con nosotros eh empezamos a las 10 necesitamos que te mandes una petición porque lo hacemos vía zoom empezamos a las 10 tenemos una hora de repaso escuela sabática una hora de sermón pero necesitamos que mandes tu tu petición para poder manda una petición para tomar tu información y así te compartimos te compartimos el link para que estés con nosotros durante el servicio sábado 10 de la mañana en Aurea, California y sábado 12 y media en el área de México así es que igual si no sabes cómo bajar tu aplicación nos ayudas nos hacemos un whatsapp por video y te hacemos ya vamos a que lo pongas mientras tanto cuídate que Dios te bendiga un placer gracias gracias Sergio por la invitación y despedirte con no sé quién más se añadió a la Lupe está en Indiana ok entonces saludos a Lupe y esperamos que sigas conectando verdad ellos están por Indiana entonces estarán esperamos que sigan conectando con nosotros y también manden sus peticiones para poderlos conectar para el servicio del sábado 10 de la mañana en Estados Unidos y 12 12 y media en México así es que vamos a invitarlos a que tengamos una oración para terminar nuestro tema de esta noche ya prácticamente y te invitamos miércoles 7 y media la semana apenas comienza y luego viene el jueves 7 y media con servidor para poder estar conectados con Dios porque ahorita no hay de otra no hay de otra así es que te invito para que ingles tu rostro y vamos a orar amantísimo Padre que tú muestras en las alturas de los cielos Señor te damos gracias porque tú has puesto en nuestro corazón el poder impartir estos temas te ruego Señor que esto pueda ser de bendición para los que lo van a ver casi como lo ha sido para nosotros gracias por el placer y el gusto de estar aquí con mi hermano José con su esposa que de esta forma Señor nosotros podamos llevar tu mensaje no solamente a nuestra iglesia local sino hasta el mundo que es la hasta el fin del mundo que ha sido la orden que tú has dado Señor bendice a mis hermanos que están viendo te pido que ellos puedan compartirlos que estén atentos a los temas que hemos de transmitir posteriormente y que esto Señor pueda ser para tu honra tu obra y para para que todo mundo pueda gozarse de la bendición que tú das a través de los estudios Señor bendícenos llévanos a nuestros hogares y que los que están en sus hogares que tú les puedes dar sueños y puedan tener gratos momentos al descansar todos tus favores te los pedimos y te los rogamos en el bendito nombre de Jesús Amén Amén que tengan feliz noche Rey te conectaste yo creo que ya a la men cuando menos así es que ya es algo no se les olvide siete y media no toda la semana lunes miércoles y jueves y los viernes a las ocho y miércoles dice coordinador miércoles grupos pequeños virtuales ya te lo ya se lo ya se lo hicimos si ya ya lo dijimos como dice que repetición hay que echarlo para que no se les olvide es que Dios nos bendiga hermanos que estén bien gracias gracias por observarnos y conectarse Dios los bendiga a todos